¡Trope! Es algo penosísimo, muy triste, tratándose de Miguel Cotto, que ha sido una persona muy allegada al organismo. Se dio todo, todo, todo para que se lograra y fue decisión de Miguel Cotto y de Roc Nation no aceptar, entonces, pues es muy lamentable. Mauricio, para que quede claro, específicamente, ¿por qué se desconoce al campeón mundial? ¿Cuál es la situación específica? Específicamente por no aceptar y firmar el acuerdo para la pelea contra Saúl El Canelo Álvarez. Sulaiman lamentó la postura del boricua. Sí, las reglas son claras, tienen 53 años de existir. El Consejo Mundial de Boxes es un organismo rector y se cobran cuotas por las peleas, con lo cual se administra y se lleva la administración del organismo. No aceptaron, entre otras cosas, pagar las cuotas de sanción y eso, el reglamento es muy claro y lleva a ser desconocido. Pues veremos qué pasa el sábado y si gana El Canelo, él va a ser el campeón del CMV. Debido a esta situación, el cinturón diamante que obtendría el triunfador no será entregado. Pues ahí tengo la foto, preparamos un cinturón precioso con diamantes. Vamos a ver si El Canelo desea participar de ese cinturón, si no, pues lo guardaremos para otra ocasión. Se supone que la bolsa a repartir en la pelea del próximo sábado entre Saúl El Canelo Álvarez y Miguel Ángel Cotto sería de más de 40 millones de dólares, de la cual cada uno de los boxeadores tendría que pagar menos del 3% de sanción. ¡Suscríbete al canal!